Olivo Bruto Olivo que a fuerza de palos da su fruto Agua y luna, tiempo de aceitunas Hacendado con olivo, un año en terciepelo y seis en cueros vivos Año heladero, año aceitero A lo que aceite de oliva ha hecho, sácale provecho Aceitunas amargas, el vino se pasa Aceitunas, una por San Juan y ciento en Navidad Aceitunas, unas, oro, dos, son, plata, la tercera mata Aceite y vino, bálsamo divino Aceite y gomero, frito, bálsamo bendito Mientras tengan frutos, los olivos serán sus amigos los que también Aceitunas, un saludo